Esta mañana, padre, el uso de la inteligencia artificial está siendo para niños, niños que instalan en su celular chat GPT o muchas plataformas que están con el tema de la inteligencia artificial. Están aceptando, aunque muchos países lo prohíben, el gobierno de Australia y otros en el mundo están aceptando el tema de la inteligencia artificial a partir del año entrado. ¿Sabe que para niños no me hace feliz? Yo creo que tiene que incluirse en el ejercicio educativo, en el acto educativo, en el proceso educativo, tiene que estar. Pero no sé, en niños me asusta porque es que creo que hay unas habilidades que se tienen que ir desarrollando desde los infantes. Felipe, argumentos a favor y en contra, porque así como están permitiéndolo en Australia, también esta mañana crece la lista de países que prohíben el uso de inteligencia artificial. El uso de inteligencia artificial quiere decir, por otro lado, también cierta comodidad, cierta prensa, porque usted le pregunta a chat GPT todo y chat GPT le responde absolutamente todo. Entonces, como siempre, la tecnología... Ojo, no siempre dice la verdad. Lo que hace es opinar, decir algo que recoge la información que hay. Crea dilemas. Pero no solo responde, uno le dice, ayúdeme a hacer tal cosa y le ayuda, ayúdeme a desarrollar un código. Es verdad. Y le bota las líneas de código, ayúdeme a redactar este texto con estos temas y estos datos y se los redacta. Absolutamente todo, Víctor, en su mundo. Un P y G se lo hace en medio segundo la inteligencia artificial. Imagínese cómo sería en un colegio el niño, sus niñas, Daniel, con inteligencia artificial, haciendo tareas a punta de inteligencia artificial, por ejemplo. Pero Néstor, esto es imposible ir con la trara corriente. Yo creo que esto está imponiendo un reto de cambio en la forma en que las personas que trabajamos en este sector de la educación operamos las clases, la enseñanza, los exámenes, etc. Yo en la universidad, que yo entiendo el punto del padre Linero es distinto, tengo la política de que mis exámenes son completamente libro abierto, tecnologías abiertas, etc. Y eso me implica hacer unos exámenes que no sean de memoria, sino de análisis de los modelos económicos, etc. La inteligencia artificial también le da análisis, también le da modelos económicos. Sí, pero hay formas de saber si ellos están entendiendo o no las cosas o simplemente están haciendo un copy-paste de lo que les saca, por ejemplo, ChatGPT. Es un reto enorme, yo sé que es un reto enorme, pero yo lo veo como nadar contra la corriente si lo impedimos. En griego, cuando yo estudié griego, el examen era oral. Es decir, a usted le daban un verso, se lo ponían en griego, entonces usted tenía que hacer análisis gramatical, análisis lógico y traducirlo. Es una buena idea. Ahí no había... Con el examen oral. Pero lo invito, padre Felipe, a que escuche argumentos en favor y en contra que este debate de hoy, bueno, en diferentes partes del mundo, no, en todo el mundo, en el mundo entero. Desde Londres, Silvia. Sí, Néstor, y lo que está haciendo Australia, que lo ha anunciado esta mañana, la verdad es que es absolutamente pionero y ellos lo dicen. Somos el primer país en establecer un marco regulador del uso de la inteligencia artificial en la escuela. La decisión fue votada esta mañana porque sabemos que Australia es un país federal, por lo tanto, los seis ministros de educación de los seis estados que integran Australia votaron unánimemente y adoptaron un marco nacional sobre el uso de la tecnología de la inteligencia artificial en las escuelas. Pero mira, déjame decirte esto que a mí ya me sorprendió. El CHAP-GPT nosotros lo conocimos porque se lanzó al mundo en noviembre del año 2022. Pues el gobierno australiano en diciembre armó la comisión de que tenía que estudiar cómo se iba a integrar esto en la escuela. Porque necesitaban saber hacia dónde iban. El ministro federal de educación, Jason Clare, ha dicho que el CHAP-GPT no va a desaparecer y que es preferible que los niños aprendan a usarlo en la escuela y que no se creen abismos de conocimientos entre los que tienen acceso a la nueva herramienta y los que no. Por lo tanto, ahora viene un plan de entrenar a 307.000 profesores primarios y secundarios que hay en Australia que atienden a más de 4 millones de estudiantes. Son los primeros en que van a ser entrenados para echar mano de las prácticas y material didáctico que les ofrece la inteligencia artificial. Lo que ellos ya han estudiado es que estas herramientas les permiten mejor personalización, materiales de aprendizaje más específicos y ayudar a educar a los estudiantes en riesgo. Y claro, dice que lo que tienen que aprender esos profesores es enseñar a los estudiantes a cómo discriminar en qué información pueden confiar y a usar la tecnología para dar soporte y no reemplazar las tareas y la interacción humana. Y esto llama la atención porque hasta ahora, de los seis estados en Australia, había cinco que prohibían el uso de CHAP-GPT en la escuela. Y de hecho eso se suma, bueno, los países que han prohibido CHAP-GPT son principalmente dictaduras. Néstor, China, Irán, Rusia prohíbe CHAP-GPT, Corea del Norte, pero también están en las instituciones. O sea, hay muchas escuelas, college, universidades en que lo están prohibiendo, un poco planteando que hay que defender el pensamiento original, hay que ayudarles a crear conocimiento honesto y todos esos temas los aborda Australia también. Y dicen, pero no podemos dejar a nuestros estudiantes rezagados en el aprendizaje de cómo usar esas herramientas para crear conocimiento honesto y también para crear nuevo conocimiento. Dicen que esa es la nueva herramienta y hay que aprender a trabajar con ella. De hecho, dice el ministro de Educación de Australia que esto sería como haberle dicho en algún momento a los estudiantes que no podían usar la calculadora o que no podían usar internet, Néstor. Silvia, pero ¿a partir de qué edad van a permitir en Australia el CHAP-GPT? Esa es la pregunta. Eso, lo que están diciendo es que en la escuela primaria son los profesores los que van a usar el CHAP-GPT y en la secundaria los niños ya la pueden usar. Sí, en secundaria quiere decir niños más o menos de 11, 12 años en adelante, ¿verdad? Exactamente, pero en todo caso todo ese reglamento está todavía por definirse y por eso han fijado la fecha de inicio a partir de 2024 porque consideran que todavía hay muchos puntos que establecer y lo que sí se inició la task force inmediata para empezar a entrenar a los profesores. Eso es lo que más me parece, Felipe, descrestante, que esta gente le puso seriedad, en Colombia no hay nadie, el tema de CHAP-GPT es un tema, repito, muy reciente que tiene menos de un año, Felipe, vamos a estar, esto es una verdadera revolución en el mundo. Y en Colombia nadie, no nadie en serio, quiero decir, hay muchas personas que están aprendiendo de a poquito, de cómo se le pregunta, de cuáles son los límites éticos, pero no hay nadie desde el gobierno trabajando de verdad en serio el tema de inteligencia artificial. Yo la verdad le prohibiría, empezaría por prohibirlo, esto ya lo hemos discutido aquí en varias oportunidades, el teléfono a los niños, ¿no? No se lo daría. Pero Felipe, ¿eso usted cree que a un niño se le puede decir hoy a los 12 años? A un niño de 13, 14 años. No, porque las tareas ya las mandan por WhatsApp. Es decir, es importante. Pero no solo no se puede prohibir el teléfono si usted como, es decir, dicho que todos los niños, yo me atrevería a decir que todos los niños, sin importar estratos sociales, padres, tienen teléfono celular. ¿Usted cómo les prohíbe que instalen una aplicación de chat? Pero mire, mire, yo le pongo este. Hay estudios hoy, Felipe, para estar de acuerdo con Felipe, hay estudios que muestran que el no escribir a mano, que el no escribir a mano, ocasiona ciertos retrasos de algunas habilidades y de algunos elementos, habilidades cognitivas, ¿no? De esa me estoy refiriendo. Yo sí creo que hay que usar la tecnología, pero ¿a qué edad? Pero con límite. Y por eso es que países, padre, como Finlandia, volvieron y se echaron para atrás. Ellos habían dicho que iban ya a suspender definitivamente el uso de la enseñanza para escribir a mano, ¿no? Y que solamente le iban a enseñar a hacer en computador. Pero resulta que encontraron eso, que se pierde la capacidad de hilaridad, de las ideas, de pensar. ¿Qué es mamá de ese ejército que usted tiene en su casa? ¿Usted les deja instalar a sus hijos chat GPT? Pues que yo sepa, todavía ninguno lo tiene instalado, pero me parece complejísimo. La verdad es que yo no sabría en este momento de la vida, o de pronto lo tiene ni ni sé. Pero además, eso no hay que instalar. No sabría, entre otras cosas, por... ¿Cuál tiene su hijo mayor? Su hijo mayor. El mayor tiene 13 años. No, no, no. Clasificaría si estuviera en Australia. No, 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 no. O sea, su hijo. Y los mellizos van para 12. ¿Y es que los papás no le revisan los teléfonos a los niños? No, Felipe. ¿Eso no se puede? Pues sí. ¿Cómo que no se puede? No, a ver, Felipe. Felipe, sí y no. Porque yo le digo a Emilio, a ver, déjame ver tu teléfono celular. ¿Y usted cree que Emilio está hecho de qué? Pues me dice, toma, toma. O sea, instala y desinstala con la misma... Pero para empezar el chat GPT no toca instalarlo, ¿no? Usted puede entrar por una página web. No, pero sí hay aplicación. Hay aplicación, hay aplicación. Claro, hay aplicación, pero usted puede entrar por la página web. Héctor, hay muchas. Claro, claro, pero lo estábamos poniendo, por ejemplo, el chat GPT y ese no hay que aplicarlo. Está en una página web. Claro, también hay una aplicación que usted puede bajar y que le dicen que le funciona mejor, pero lo puede hacer por la página web. Hay aplicaciones que le dicen para qué sirve la inteligencia artificial. Hay aplicaciones que le dicen cómo se le pregunta la inteligencia artificial. Para todo, y es obvio que no solamente no hay que prohibírselo, sino que hay que estimularle a los niños el uso de la inteligencia artificial y hay que enseñárselas a hacer de la manera más eficiente, porque por supuesto que esa es una herramienta de conocimiento de la que no hay. Es como un computador. ¿A partir de qué edad, Héctor? Usted es profesor. Es la pregunta. ¿Desde los tres años? Héctor, ¿sus estudiantes tienen cuántos años más o menos? ¿Veinte años, cierto? Dieciocho, diecinueve, sí. Usted hace un examen. Usted que es profesor en una universidad muy importante, en varias universidades en Bogotá. Usted hace unos exámenes y le dice a sus estudiantes frescos, ¿saquen ChatGPT? Claro, por supuesto. A ese acuerdo llegamos la semana pasada, justamente cuando combinamos las reglas del examen final. Y entonces, ¿qué les pregunta usted a los estudiantes que no puedan saber o que no puedan responder a través de ChatGPT? Ah, no, pues es justamente lo que el ChatGPT no logra hacer, que es unir la información y usarla en un caso particular y concreto. ¿Todo lo hace ChatGPT? No, 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 eso no lo hace el ChatGPT todavía, eso no lo hace el ChatGPT todavía, pero va a llegar a hacerlo. Y en ese momento yo le respondo la siguiente pregunta, pero ahorita no se la puedo contestar. Es inteligencia artificial. No, por ahora el ChatGPT, mire, ¿sabe qué ejercicio hicimos con mis estudiantes? Mire, con mis estudiantes hicimos la siguiente tarea la semana pasada o hace 15 días. En el ChatGPT le pedimos háganos una constitución democrática. Y nos sacó una constitución, quiero decirle que bastante buena. Claro, solo 20 artículos, es decir... Mejor que una constitución escrita por hombre, seguro, pero ahí está el punto. Claro, por supuesto, como sería el primer capítulo de principios fundamentales. Lo que no puede hacer ChatGPT es sentir, y por eso... Hasta ahora. No, pues no, sentir y legislar como legislamos los seres humanos, que es con emociones, no únicamente con unos análisis cuantitativos y de cálculos racionales. Claro, bueno, de pronto sacan una constitución sin prejuicios. Claro, pero, Néstor, y ahí está el punto, y ahí está el punto sobre cuándo es la edad adecuada, Néstor, para hablar con los hijos o con los estudiantes de ChatGPT. Yo creo que entre más temprano, mejor. Así como es oportuno y uno en casa tiene que decir, mire, es que las tecnologías no son ni buenas ni malas, es que hacemos con ellas, cómo las usamos. Entonces, ¿qué pasó en mi casa? Mi esposa tuvo al inicio una gran prevención con ChatGPT y con la inteligencia artificial. ¿Cuántos años tienen los suyos, Luis Ernesto? Ocho y seis, y entonces ella se asustó inicialmente y dijo... ¿Y ya tiene ChatGPT? ¿Cómo? Entonces, Carol empezó con el ChatGPT y cuando vio unas noticias donde el ChatGPT empezaba como a reclamarle a un señor, eso fue una noticia muy sonada, y casi que era un amor tóxico de ChatGPT con un señor, ella dijo, uy, esto de la tecnología de la inteligencia artificial es grave. Se previno, y entonces previno a los niños. Lo primero que dijo es, no, ustedes no se van a meter con eso. Tuvimos una conversación en la casa y dijimos, mire, es que el ChatGPT puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, ella lo está utilizando hoy en la Contraloría General para evaluar y conseguir toda la jurisprudencia en torno a distintos casos. Entonces, tuvimos una nueva conversación en la casa con los niños y dijimos... Pero, tuvimos una nueva conversación en la casa y dijimos... No, hemos dimensionado la importancia del salto. Claro, y tuvimos una nueva conversación en la casa y dijimos, mire, el ChatGPT o la inteligencia artificial va a tener cosas buenas que nos van a ayudar a trabajar y a ser mejores y más productivos, pero tiene cosas malas, y hay que tener esa prevención. De eso no hay duda. La pregunta es si los niños en el colegio... Esa es la pregunta. O sea, que la inteligencia artificial nos está cambiando la vida. Néstor, pero el problema... Pero el tema es los niños en el colegio con ChatGPT. A usted, bueno, su hija, su hija, pero ya ha salido del colegio. A ese paso no van a aprender, Néstor. Claro. Es que si usted no coge... Sí, está en la universidad y usted no estudia, pues no aprende. A ver, Álvaro, cuénteme. Mi hija está en la universidad y tuvo un curso el semestre pasado sobre inteligencia artificial y dice que es el curso más interesante que ha tenido desde que estudia. Pero es que el problema de la inteligencia artificial, más que el consumo, es la producción. Lo grave es quién va a producir esa inteligencia artificial. Si los seres humanos vamos a perder el control del mundo frente a las máquinas. Pero en el consumo, lo que hace Australia la va a hacer todo el mundo, porque es que la información ya no vale. El conocimiento relativo y la educación basada en memoria, pues, está mandada a recoger. ChatGPT, yo, por ejemplo, podría decirle a un estudiante, pregúntele a ChatGPT esto y luego el examen consiste en analice lo que dice ChatGPT, en qué falló, en qué la lógica de ChatGPT. No es todo, porque el problema del mundo hoy es pensar. Hoy ya no se piensa. Las redes ya pagaron el cerebro del mundo. Exacto, ese es el ejercicio. Sí, estoy de acuerdo, Álvaro. Eso que dice Álvaro es el ejercicio que yo hice con mis estudiantes con el tema de la Constitución. Habíamos hablado sobre lo que era el constitucionalismo democrático y no sé qué durante cuatro largas charlas y después les dije, miremos en ChatGPT a ver qué se le ocurre a esa herramienta que es una Constitución democrática. Y por eso le preguntamos si salió un resultado. Y claro que el ejercicio siguiente era la evaluación por parte de los estudiantes de si ese resultado correspondía a lo que veníamos conversando, que era el constitucionalismo democrático. Eso no lo sé. Esa parte que dice el padre no lo sé. Puede que sí, pero no lo sé. Hay un tema aquí y es que ChatGPT es un paso atrás en la evolución de lo que tiene la inteligencia artificial actualmente. Actualmente en ChatGPT simplemente es un generador de respuestas de texto. La cantidad de inteligencias artificiales que generan todo tipo de respuestas en términos de imágenes, de videos, de audios e incluso de códigos para programar otras máquinas. Uno puede preguntar a la inteligencia artificial es cómo programar otra máquina para que haga una tarea. Es decir, al final el problema es de la herramienta o la herramienta. No, y hay una cosa, y esto es lo más fácil para entender cómo va el tema. Las inteligencias artificiales están volviendo expertas en repetir instrucciones, en cumplir con tareas, en recibir órdenes. Lo que va a hacer el ser humano es que se tiene que especializar en ponerle espíritu a esas órdenes y poder explotar las cosas que nos hacen únicos como seres humanos. Les voy a hacer la invitación, Néstor. Ayer tuve una conversación muy agradable con una persona que todos los que estamos aquí apreciamos mucho, que es el doctor Nicolás Uribe, expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, que fue compañero nuestro. Escribe todo el tiempo sobre la inteligencia artificial y dice, miren esta aplicación, hagan tal cosa. Y yo le sigo un poco las recomendaciones. Entonces ayer le dije, hermano, gracias por todo lo que está escribiendo porque me está realmente abriendo un mundo. Dijo que estaba dando incluso charlas y ofreció avisarme para la próxima charla. Entonces yo les cuento para que vayamos saliendo todos de la ignorancia porque esa inteligencia artificial la tenemos que saber usar. Ahora todo lo que me está diciendo Héctor, vuélvalo en el tema de niños. Es que una cosa es la inteligencia artificial para usted y para mí y las herramientas. Estamos viejos y hemos leído. Y otra cosa es la inteligencia artificial para niños, que les recuerdo, es sobre lo cual se está tomando la decisión esta mañana. Pero es bueno que también aprendan desde pequeños porque a partir de ahí es que generan conocimiento nuevo. Si nosotros aprendimos a hacer tantas cosas. ¿Cuántos años tiene su hijo? Yo no tengo hijos, pero conozco mucha gente que tiene hijos. Pero el asunto es este. Nosotros aprendimos a leer, a escribir y a observar y con eso construimos un montón de conocimiento. Cuando un niño se para en los hombros de la inteligencia artificial, imagínense lo que puede llegar a crear. Son las 10 de la mañana. ¿Cien minutos? Néstor, pero sí, no. Ahora, como todo tiene un montón de riesgos. En España, por ejemplo, están en medio de una discusión en estos días, últimamente, en las últimas semanas, por el uso de la inteligencia artificial por parte de unos niños en un colegio para desnudar niñas. Entonces, para desnudar niñas, pues a partir de una foto en la que las niñas están vestidas, usan la inteligencia artificial y convierten la foto en niñas desnudas. Lo cual le demuestra que, claro, con el tema de la inteligencia artificial. Ah, pero usted es el problema, no es la herramienta. Vienen, claro. ¿El problema es el usuario? No, vienen herramientas y vienen cosas nuevas, también tienen riesgos incluidos. Y tiene, y se puede usar más la inteligencia artificial. 10 de la mañana, 7 minutos, en Mañanas Blue. 10 de la mañana, 7 minutos, en Mañanas Blue.